Hola soy Joaquín de Bricoder y hoy os vamos a enseñar cómo hacer una mesa camilla. Os vamos a decir qué materiales son los que se utilizan. Tenemos los listones que se utilizan de cuatro y medio por cuatro y medio, tornillos, cola, escuadra para sujetar la tapa, atornillador y caladora. No se necesita nada más. Vamos a empezar montando primero el lado más estrecho de la estructura de la mesa. Cogemos, echamos cola, un poco de cola. Y atornillamos. Muy poca cola, no hace falta mucho. Este listón de madera se pone unos 10 centímetros de despegado del suelo para luego ponerle la tarima, para poner el brasero. Ya tenemos hecho las dos estructuras, las dos bases de las patas, pues ahora vamos a hacer toda la estructura de la mesa. La ponemos boca abajo, esta la ponemos aquí y cogemos ya las piezas largas. Esta mesa va a ser de un metro veinte por setenta, que es la medida más normal que se utiliza en esas camillas. Echamos siempre un poco de cola. Siempre que esté todo en la misma línea. Otra vuelta. Tiro mil. Un poco de cola. Esto normalmente nos dais las medidas de la mesa que queréis hacer y os podéis llevar todo cortado nada más que para montar en casa. No tenéis ningún tipo de problema. Bueno, ya tenemos la estructura toda montada y ahora vamos a poner lo que es la tapa de la mesa. Ponemos la tapa en la mesa. Normalmente la tapa se utiliza como es para vestirla aglomerado de dieciséis. Ponemos la estructura de la mesa encima y repartimos. Normalmente la estructura es diez centímetros menos que la mesa. Una vez que ya está repartido le ponemos unas escuadritas para sujetar la tapa. Ya una vez que hemos puesto la tapa, le damos la vuelta a la mesa y vamos a poner lo que es la tapa de la tarima. Hemos marcado el agujero para braceros. Normalmente se utiliza la tapa de la mesa. Unos 32 centímetros de diámetro. Y aquí tenemos que hacer encaje de las patas de la mesa. Lo marcamos. Y ahora recortamos con la caladora. Para recortar la circunferencia, hemos hecho un taladro. Para poder cortar, metemos la caladora y ya está. Solamente en vez de dejarlo decaer y ya está puesto. Ya estaría esa. Esto si quieres se puede fijar con tonillo y si no pues se deja de quitar y por. Y listo. Ya está terminada la mesa. Como veis no es muy complicado. Bueno, pues este ha sido el tutorial de hoy. Como se hace una mesa camilla. Y nada, como habéis visto es muy fácil. El material se lo vamos a cortar todo aquí. No vais a tener ningún tipo de problema. Y nada, pues os esperamos aquí en Pricodel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!